Continuamos con las aventuras de GORN No me ha salido como las otras veces Bueno, acá queda Entonces lo que hay que hacer ahora es Algo que no sé Y que no averigüe Este culiao hay que hacerle algo No, no, quiero gastar municiones Hay dos culiaos Y tengo que abrir la otra cheta Esta Esta tengo que abrir De alguna forma, lo único que puedo hacer es esto Pero claro No tengo nada más Salvo que lance A ver, vamos, vamos a ver, vamos a ver Ya, ya había que hacer algo Jajaja No quería perder la posición Vamos, vamos Estamos pegados con Skull Va a revivir de nuevo y me va a atacar Vamos a tener que matarlo Otro más Tal vez später Ahora Subiendo Gracias ¿Qué? No, 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 no Este bomb me quiso atacar, si que no hay que hacer mi compadre Adiós amigo Hay tantas cosas por hacer No ¿Y ahora quién me va a salir? Tengo pegadísima Está la hueá No, pero no puedo poner la hueá Entonces, ¿qué hago? Mira La verdad que... No sé qué hacer Yo de dónde vengo No vengo Claro, no puedo poner la hueá porque tengo parásit Ahí están los chiquillos Los voy a tener que volver y explorar más porque no explore nada ¿Tú qué haces? Ya, no puedo usar nada Claro ¿Tampoco? ¿Qué haces? Ah, esta hueá me da como otro Como encima Ah, buena hueá No, manchito, madre Rápido Vamos Como grita Ya De nuevo Por la puta Tengo que hacerlo duradero No, no puedo usar nada No puedo usarlo Porque tengo El agua lleno de hongos Y acá necesito todas las luces ¿Ya? ¿Y esto qué hace? Voy a hacer algo, ¿no? Necesito sacarme este parásit No puedo recargar, no puedo cambiar de arma Tengo esta arma pegada a mí Ahí puedo abrir, creo Falta un poco Puta, la hueva me haces Fiever Tengo que achuntarle, pero justo Y acá no me va a dejar, ¿cierto? No Puta, la hueva Ay, ay, esto me da como un munizo ¿Esto? Cada rato me tiene que hacer pico, pongo Va, rápido, rápido Conchito, mare Parásito, fría Estos no dan granadas Así que no están necesarios Y acá sangre Pero tampoco hay agua Ah, sí, mira ¡Mirad! ¡Mierda! Ya no, la puerta era por acá Y esta es una cuestión Una parte Así que No es necesario sacar la hueva No creo Me estoy huyendo Hay que sacarse la hueva A ver Correr acá entonces Puta, el culiado se ha cercenado La mano caleta de veces Me da pena Mmm, interesante Ya, sacame la hueva Muy bien De la mano nomás Ya, vamos Hay que correr a la velocidad máxima Espero que se hace No es Corre, corre, corre Eso, mierda Oh, conchito, mare ¿Cómo está vivo Este culiado? Tengo un parásito culiado Tengo colita Mira Mira, conchito, mare Acá, ¿no? ¡Bueón! ¡Qué chucha! ¿Dónde está el culiado? Necesito ver ¿Dónde está el culiado? 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 Ya no tengo más parásitos Pero weón, doy asco ¡Mira ese culiao! No tengo nada Al final el poder me lo daba eso Y acá, por acá No puedo caerme abajo, nada El culiao ya está para el pico Pobre concha de tu madre Madres progenitoras ¿Qué nos acontece esto? Ya, tengo que volver ¿Qué sucede acá? Padre, ¿debajo de acá? No sé, weón, después tenga que correr del culiao que yo creé Que no he cachado, es verdad Que tenía como dos caritas Vamos, vamos Aguanta, weón Hay aguantado tanta mierda No, está vivo el culiao Vamos Le puedo ir rendir concha de tu madre si falta poco Creo Me saqué el bicho culiao, gigante Que me daba fuerza a todas las weas Pero no sea pico Eso mierda Todo tiene que ver con la copula Con engendrar Todavía no hay que venir por acá Todavía no Lo que tenemos es Que bajar ¿O no? Vamos a bajar primero ¿Por qué? Porque teníamos que terminar la otra mierda Que no podíamos Y después vamos para allá Que no me siga lo reculiao Que es mucho más fuerte que yo ahora Hey Hey No, no, no. No, no, no. No sé dónde ir primero. Yo creo que... Vayamos para acá. Claro, primero para allá. Eso a lo mejor nos da una armadura. No, no sé. Vamos, vamos. Yo estoy hecho tula, así que esta hueá quizá me dé... Fue el poder. ¿Qué hueá fue eso, mi pirulita? Qué chucha. O a lo mejor relajo con otra cosa. Qué mierda hueón. Qué chucha. No, hueón. Me va a sacar el cerebro. Ya. ¿Por qué sigo vivo? Ah, mira. Yo sí. No, hueón. Bien. Bien. Ahora soy una mujer embarazada. Sigo teniendo otra especie de parásito. Estoy yo. Míralo pirulita. Está amarrado a la red, ¿cierto? No está el agua, ¿no puedo ver? No me deja ver, bueno. No está el culeado, como que lo corta porque quiere. Vamos a guiar. Vamos bien. Uh, la hueá buena. Ah, mira. Ahora entiendo. Estoy en todos lados. No debes ser una especie de alta. Acá no puedo gestionar porque, claro. Voy con... Ya entiendo. Mejor me quedo con este cuerpo ¿Cómo que no lo tiene en piel? ¿Este no sangró? Fue como una especie de robot ¿Por qué todo tiene que ver con sexo? Estoy cachando Quiero deleitar esto antes El mundo es sexo siempre Mira ¿Qué pasa? Y esto también tiene forma de vagina Por la chucha, veo puras vaginas acá Un poco culiao Oye, me deja todo lento Me ralentiza No sé si se dice así ¡Puta la hueá! Ahora vagar conmigo Está el culiao pesado Estoy hueando que morí ¿Cómo no muere todavía? ¿De verdad? ¿Tengo este final? ¿Cómo no lo hago tofina? Morí Mira ¿Qué pasa? ¿Y ahora qué? Soy un capullo. Salen como carita de carita. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?